Bueno, los Oscar han pasado ya, dejaron algunos claros ganadores, otros no tanto, pero no todos oro, porque detrás de las cámaras quedaron grandes películas, actores y actrices y grandes directores que fueron completamente des... ¡Olvidados! Es por eso que acá en Enfocadísimo vamos con una lista de actores y directores que fueron olvidados por la Real Academia de Cine en estos premios 2020. Yo soy Richard y sean bienvenidos a esto que es Enfocadísimo. ¡Corre a perdura! Bueno, loquitos lindos, acuérdense, no te olvides de suscribirte al canal y de visitar nuestras redes oficiales. Ah, y me gustaría dar una mención especial a los chicos de Harinas Octubre. Sí, sí, en el Oeste, en Moreno, para ser más exactos, los mejores insumos para tu panadería, pizzería y o confetería están en Harinas Octubre. Libertador 33-02, solo 5 minutitos de Puente de Gaona y 500 metros de Grajamela. Así que no dudes, lo mejor, Harinas Octubre. Y además también tienen página de Facebook. Igual en la descripción también les voy a dejar a la página de Harinas Octubre. Bueno, no demos más vueltas y arranquemos con el video. Bueno, tenemos a Coafina, para mí, mejor actriz principal por The Forward. Las dos mayores revelaciones dramáticas del año pasado en Estados Unidos proceden del mundo de la música, tendiendo ambas por un nombre a secas. Y como Zendaya aún no ha interpretado un papel oscarizable en pantalla grande, le hubiese correspondido a la rapera y actriz de origen chino poner una pica en el flandes de la academia. Por desgracia, los Oscars han decidido ignorar su papel. Tenemos William Dafoe por El Faro, mejor actor. Dafoe es una de esas clases de intérpretes que sobresalen en cada personaje que encarnan, pero que nunca han tenido un reconocimiento a la parte de su destreza, ya sea por injusticias o porque coincide justamente con otras grandes de la industria. En El Faro, ese hermoso y tétrico cuento de terror sobre dos marineros que tienen que convivir solos en una isla en medio del océano, tanto Dafoe como Robert Pattinson tienen un duelo de talento. Elevando la atención al máximo nivel, a pesar de que se trata de una película densa, los grandes monólogos de Dafoe dan un plus a la cinta. Tenemos a Robert De Niro por la grandeza, mejor actor. Parece que Hollywood le cobró caro a Martin Scorsese el haber opinado en contra del cine de superhéroes, no solo porque le han negado el galardón a mejor director durante la temporada de premios, el cual se merece por encima de la mayoría de sus competidores, sino también porque la industria ha ninguneado a sus co-equiperos. También hay gente que se pregunta cómo Brad Pitt, con un personaje bien interpretado, ojo eh, superó la excelente actuación de Joe Pesci o la de Al Pacino. Y ni qué decir del trabajo de una leyenda viva como Robert De Niro, el hombre por lo menos tenía que haber estado entre los candidatos por su trabajo en el ringlandés, donde da vida a un asesino a sueldo que trabaja para la mafia italiana, retratándolo finalmente desde su apogeo hasta el ocaso. También tenemos a Christian Bale por Ford contra Ferrari a mejor actor. Bale ha sido uno de los grandes actores de esta época, desde el maquinista ya por el 2004 hasta Vice en el 2018. Se ha cansado de demostrar que es todo un camaleón de la industria, que puede asumir cualquier reto en materia actoral. Es por esta razón que desde que se estrenó Ford contra Ferrari, empezó a sonar como uno de los grandes candidatos a llevarse la estratilla dorada. En esta ocasión le da vida a Kale Miles, el piloto que tiene la misión junto a su amigo Carroll Shelby, Mike Damon, de vencer a la escudería Ferrari en el campeonato mundial de Le Mans. Bale consigue sorprender con ese papel del hombre excéntrico, pero de talento excepcional para las carreras de auto. Como hablábamos al principio, tenemos a Lulu Wan, mejor directora por The Farwell. Ya que este año tocaba poner por las nubes a Parásito de la Academia, podría haber convertido a los Oscars 2020 en un ejemplo de armonía Oriente-Occidente. Nominando también a esta directora, nacida en Pekín y criada en Miami. Pero al igual que en el caso de Aquafina, que se ha quedado sin candidatura como mejor actriz principal, parece que Wan no tiene la llave de ese club de señores llamado Nominaciones a Mejor Director. Bueno, pasando a la mitad, tenemos en el puesto 6, tenemos a Adam Sandler por Ancon Hems a Mejor Actor. Bueno, a ver, quizás pocas personas recuerden que Adam Sandler es un excelente actor. No, por nada hice la crítica a Ancon Hems. Acá arriba le dejo la tarjetita para que vean el análisis y la crítica. Bueno, el mismo parece empecinado en demostrar lo contrario al participar en cintas tontas, donde se debe repetir una y otra vez en el papel del personaje bonachón y simpático, que al final de la película termina como un héroe luego de aprender una valiosa lección. Sin embargo, quienes lo recuerden en cintas como Punch Drunk Love de Paul Anderson o también The Major Wiz de Noah Bauman sabrán de sus grandes dotes histrónicos en el drama criminal ambientado en Nueva York titulado Ancon Hems, Diamante en Bruto. Sandler lleva en sus hombros todo el peso de la trama, prácticamente aparece en cada secuencia y demuestra que, cuando se lo propone, también puede adentrarse en la piel de un hombre asqueroso, repelente y desagradable. Tenemos en el puesto 7 a Jennifer Lopez por Estafadora de Wall Street. Puede que por su trayectoria como cantante y actriz de comedias románticas no se le tome muy en serio como intérprete. Sin embargo, su papel de Ramona Vega brilla en una comedia negra que no supera la calidad media de las cintas joludenses. La película retrata una relación sentimental tóxica en medio de un mundo de crimen y tradición. Tenemos al gran Song Kang-Hoo por Parásitos a Mejor Actor. A pesar de que apenas se esté estrenando en las salas de cines del país, Parásitos se está ratificando porque es una de las mejores películas de los últimos años. Un guión creativo, con varios giros inesperados, con una puesta en escena repleta de metáforas visuales y una crítica bien sustentada a la sociedad actual. Debería ser suficiente para encumbrarse en todas las ceremonias de premios, pero sin embargo hay categorías en los Oscars por las que ni siquiera podrá optar, como es el caso de Mejor Actor. Allí debería estar el gran actor su coreano Song Kang-Hoo, cuya interpretación es una de las claves para el desenlace inesperado de la cinta. Sobre su personaje recae la premisa de la historia y gracias a su capacidad es que el espectador puede transitar de la comedia negra al drama. Tenemos el puesto 9 a la gran Greta Gerwig, Mejor Directora por Mujercitas. Ni una directora nominada, ni una sola, por lo visto el bochorno de los globos de oro no fue suficiente, con lo que la Academia también ha elegido ignorar a las mujeres cineastas. De todos los olvidos el más notable es el de Gerwig, por mucho que tres de sus actrices estén nominadas, que ella misma sea candidata por su guión adaptado y que su película aspire al premio máximo. El hecho de que la Academia le haya dado la espalda a su labor tras la cámara clama al cielo. En el puesto 10 tenemos a Taron Egerton por Rocketman a Mejor Actor. Si Rami Malek ganó un premio Oscar a Mejor Actor por traer de nuevo a la vida a Freddie Mercury, con una interpretación válida y muy valedera, pero inferior tanto en la forma como en el fondo, Egerton merecía estar entre los favorecidos por la Academia Norteamericana, tal y como lo reconoció la prensa extranjera al premiarlo con el Globo de Oro. Y es que Egerton supera con creces a Malek en esa faceta de apropiación de la vida del artista, supera el disfraz y le da una personalidad propia. Capaz de conmover en los momentos de mayor tensión dramática, incluso en Rocketman, Egerton fue capaz de hacer suyas las canciones interpretándolas con su propia voz. Impresionante la verdad. Bueno y así como así hemos llegado al final de este video con los olvidados de los Oscar 2020. No te vayas sin darle un buen me gusta, comentame que te pareció el video y si me faltó algún actor que pienses vos, compartilo, que el algoritmo de YouTube no me preguntes por qué, pero le gusta todo esto de comentar los videos. Así llegamos a más personas. Suscríbete que estamos a un pasí de los 600 suscriptores y como digo siempre, los quiero mucho y gracias por apoyar el canal. Cada día somos más. Y para ir cerrando, yo me voy, pero te veo de nuevo en este video o en este video. Y la seguimos ahí. Hasta luego.